Hola, ¿qué tal? Soy Silvina Figueroa Meneses, licenciada en medios audiovisuales. También me formé como locutora nacional y soy técnica superior en locución de radio y televisión. En esta oportunidad tuve el placer de compartir este segundo taller que estuvo a cargo también con Esteban Morales, en el cual tuvimos la oportunidad de brindar estrategias, herramientas a través de lo que fue este tema que vimos y oratoria. El dúo perfecto, fue un desafío en el cual pudimos brindarle al público presente, estudiantes bastante interesados en la temática, donde se animaron también a dinamizar un poco, así que fue muy provechoso este tiempo. Y bueno, queda en desafío para los próximos talleres. Un placer. El haber participado como disertante de lo que es el área de comunicación y en esta oportunidad de lo que es la comunicación oral, fue muy desafiante, porque ya que estuve en lo que es la Facultad de Ingeniería, donde por allí se comparten otro tipo de habilidades, pero el poder haber compartido una de las desafíos, que son las habilidades blandas hoy en día, me pareció muy bueno, ya que los chicos se animaron a incorporar estas herramientas, si bien quedó el desafío y la tarea, como decimos siempre, para la casa, pero se fueron con energías para seguir participando, y sobre todo el desafío de incorporar estas prácticas en la cotidianidad. De esta charla, lo que los chicos se llevaron y se llevan son herramientas prácticas para poder incorporarlas, no solo en el rally, a través de lo que fue la oratoria, conocer lo que es el concepto general de oratoria. También vimos lo que son las barreras de la comunicación, tanto en el emisor como en el receptor, poder identificarlas en el momento de tener el jurado, saber que van a estar esas barreras, tanto en los receptores, que va a ser parte del jurado, y también la probabilidad de que haya esas barreras en el emisor, que van a ser esas barreras circunstanciales que surgen en base a lo que son la presión del tiempo, la ansiedad, el estrés, así que se van con ese panorama, cómo afrontar también el miedo, la ansiedad, el estrés, y vos algunos ejercicios prácticos para que ellos puedan incorporarlo, no solamente en el momento del rally, sino también antes y en cada momento que les toque tener exposiciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estrán Morales, soy estudiante de videojuego, en este caso fui invitado para realizar junto a Silvina el segundo taller, que tiene que ver con pitch y oratoria, el dúo perfecto, agradecerle por supuesto también a la agrupación Unida Estudiantil, quien me permite, me da la oportunidad también de hacer participe todo esto. Y la verdad es que me parece que el rally se ajusta a las demandas de la sociedad en sí, porque lo que hace es generar soluciones innovadoras a diferentes problemáticas de la sociedad, en este caso las consignas, las reglas de juego también se van adaptando, hoy por ejemplo hablamos de un pitch de dos minutos, cuando hace unos años hablábamos de algo más largo como cinco minutos, por supuesto la atención, las cuestiones y las construcciones audiovisuales también se tienen que ajustar a las demandas de la gente, a las demandas y pretensiones, hoy es muy difícil sostener la atención en videos tan largos, entonces por eso se opta por hacer material audiovisual un poco más chico, más concentrado. Son cualidades que uno adquiere en el sentido de que a veces la facultad no te las puede brindar habilidades blandas, pero muy fundamentalmente también comenzar a encargar las cuestiones técnicas de ingeniería en términos de negocio. Hoy parece que estamos aprendiendo muchas teorías sobre cuestiones técnicas y nos estamos olvidando de la actividad principal, que es la comercial y poder brindar un aspecto desde lo comercial, una solución comercial básicamente a cualquiera de estas cuestiones, por ahí nosotros estamos pensando de que hablar de innovación simplemente es agarrar desarrollar algo que no está desarrollado, un prototipo, pero lo que tenemos que hacer es siempre centrarnos en la viabilidad del producto y fundamentalmente la comercialización, es decir, la obtención de un bien o un servicio, pero también fundamentalmente entender a cuántas personas beneficia esto, desde la persona que te contrata para generar el beneficio o renta hasta alguien también que puede pensar en una innovación social en el sentido de generar un beneficio en otros aspectos, por ejemplo, no remunerables, pero sí en aspectos sociales, ¿no es cierto? Así que es fundamental, creo que todos los tienen que abordar, es una materia pendiente para cualquier persona, para cualquier estudiante de la Facultad de Ingeniería, yo lo recomiendo puntualmente, así que no, 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 es una materia fundamental poder abordar y participar el rally hasta que, bueno, se reciba.